ya entonces vamos a revisar el enunciado del proyecto de la unidad 2 de este curso que se llama mi primera red neuronal bayesiana entonces a modo de introducción una breve explicación dice las redes neuronales profundas son modelos del estado del arte para hacer regresión y clasificación con datos complejos entiéndase imágenes de tiempo audio texto etcétera sin embargo tienen algunas limitaciones o más que limitaciones algunos problemas el primer problema es que requieren una gran cantidad de datos para poder entrenarlos de forma efectiva y correcta es decir que no se sobreajusten porque si un modelo está entrenado pero está sobreajustado en realidad no aprendió nada y no generaliza bien lo segundo es que tienden a entregar predicciones que están mal calibradas voy a cerrar esto un momento y agrandar un poco la letra entregar predicciones que están mal calibradas y hay un link a un paper por si quieren profundizar más en ese tema hacia muy a grosso modo mal calibrado se refiere a que tienden a estar como extremadamente seguras de lo que dicen como por ejemplo esto es un perro 100% cuando en realidad no están así tienden a ser un poco sobre confiadas podemos intentar solucionar estos problemas escribiendo la red neuronal como un modelo bayesiano y luego aprender el posterior de sus parámetros con un método de markov chain montecarlo entonces lo interesante aquí es que vamos a usar una red neuronal que es un algoritmo determinista como ejemplo porque esto es algo que podemos hacer para otros algoritmos deterministas y lo vamos a como elevar a un modelo bayesiano con lo cual lo vamos a poder entrenar usando ya no es tanto entrenar sino lo que vamos a hacer es aprender una cadena de markov que llega a la distribución de los parámetros óptimos de este de este clasificador ya entonces bueno qué ventaja nos da eso vamos a decidir algunas distribuciones a priori prior para nuestros parámetros eso significa que nos va a garantizar por cierta regularización de nuestro modelo y además la red neuronal ya no nos va a dar como una clasificación sino que nos va a dar una distribución de clasificaciones que eso nos da por supuesto las ventajas que estábamos viendo recién con la regresión lineal para tener la distribución completa nos dice no solamente cuál es la solución más probable sino todo el rango de valores creíbles o confiables que hay en esa predicción vamos a tener conocimiento sobre la incertidumbre de nuestro modelo entonces como dice aquí esta información extra nos permite medir la confianza del modelo sobre sus predicciones es decir que este es un modelo que sabe cuando no sabe a diferencia de un modelo regular que no tiene esa información y por ende podemos saber si es que está bien calibrado o mal calibrado eso a modo de introducción la arquitectura del modelo yo les voy a pedir que implementen un modelo de red neuronal muy sencillo prácticamente no es necesario saber mucho sobre redes neuronales para implementarlo porque toda la matemática necesaria está aquí entonces en este caso un modelo de red neuronal artificial que es para clasificar datos ya y datos que solamente tienen dos dimensiones datos bidimensionales o sea cada x tiene dos valores y además en un problema de dos clases o sea es clasificación binaria con datos bidimensionales y la red neuronal tiene una capa oculta y usa función de activación sigmoide entonces más en detalle vamos a tener entonces un dataset ya que son estas tuplas x coma y que son n ya donde x cada x es un vector de dos dimensiones y cada y es un número cero o uno una etiqueta binaria y una red neuronal de de dos capas es no es nada más que una composición de funciones entonces para una cierta tupla x y y y el primer elemento de la composición es este que está acá o sea es aplicar sigmoide a x y coma por doble zeta más vz y ese z y luego entra a la siguiente capa o sea eso me refiero que hay una composición me va a dar zeta y por doble vi más vi y eso es la capa de salida de este modelo ya entonces podemos imaginar o sea podemos tomar este zeta y ponerlo acá reemplazarlo y a eso me refiero con que esto es una composición de funciones simplemente entonces con estas dos ya tengo toda toda la el flujo entre el x que entra y el y que sale entonces aquí hay algunos detalles doble vz y vz son los vectores de parámetros ya los pesos y los sesgos que son los que yo voy a querer entrenar m en este caso es un un hiperparámetro es el tamaño de la capa oculta el tamaño de esta capa intermedia y lo que devuelve esta capa intermedia es un vector de largo m que por supuesto tiene valores en el rango 0-1 porque la sigmoide esta función sigmoide recibe un valor real y te devuelve algo que está siempre entre 0 y 1 la capa de salida asimismo tiene estos parámetros w i v i w i es un vector v i es un escalar y esto logit de y es un valor escalar también que es real un número real entonces eso es el modelo que yo quiero que implemente o sea parte de la entonces si vamos aquí a proyecto.py lo que estamos viendo es se olvidó decirlo es el repositorio del proyecto entonces aquí están el readme tiene los objetivos tiene las instrucciones generales viene un enunciado que es un cuadernillo que tienen que completar un script que se llama proyecto.py donde hay que implementar y algunos detalles de cómo se va a evaluar esto evaluar los resultados la profundidad del análisis la calidad y orden de su implementación entonces en proyecto.py está esta función bayesian neural network que es la que ustedes van a tener que completar según estas instrucciones que están aquí en el docstring y lo que está enunciado entonces todo esto les va a servir para completar esa función para implementar esa función y lo que sigue también por supuesto como oye aquí hay un error de ortografía eso debería decir red neuronal la formulación bayesiana de la red neuronal para escribir un modelo probabilístico en base a la red neuronal que definimos aquí arriba que es determinista tenemos que hacer lo siguiente tenemos que definir priors para WZ BZ WI y BI y yo les pido aquí que utilicen priors normales con media cero y desviación estándar sigma aquí hay un error en el en el enunciado debería ser sigma igual a 5 aprovecho también de arreglar esto neuronal y desviación estándar sigma igual a 5 luego hay que definir una verosimilitud para el problema y este es un problema de clasificación binaria entonces clasificación binaria tenemos que pensar en una distribución para números binarios y entre ellas la más simple y la más utilizada es la distribución de Bernoulli entonces yo les pido que utilicen una distribución de Bernoulli con el logit de P igual al logit de Y van a tener que leer las documentaciones de estas distribuciones por supuesto para poder implementarlo finalmente bueno considere X la entrada como una variable determinista es decir que no tiene distribución y luego de eso luego uno que ustedes han implementado está en red normal bayesiana obtener el posterior usando MCMC entonces hay una primera parte todo esto era enunciado requisitos aquí ya empieza como más en particular más en concreto lo que les estoy pidiendo implementación implemente el modelo probabilístico en la función bayesian neural network del script proyecto.py utilizando numpyro y ahí hay una nota utilice yax.numpy.dot para implementar multiplicaciones matriciales yax.numpy.exp para implementar la función sigmoide ya entonces exp es la exponencial de yax.numpy dot es el producto matricial de yax.numpy luego implemente la función run guión bajo MCMC guión bajo NATS o NUTS más bien y la función run guión bajo MCMC guión bajo Metropolis porque en la tarea más adelante yo les pido que utilicen y que comparen estos dos algoritmos de muestreo y aquí hay un primer como decirlo un primer bloque que ya está hecho que simplemente corre el corre el modelo que ustedes implementaron con una semilla y calcula la traza y devuelve las dimensiones de cada uno de los parámetros esto si quieren lo borran porque es solamente se usa solamente si si quieren comprobar que las dimensiones de las cosas que están construyendo son correctas no es mandatorio que esté aquí para para la nota por supuesto pero creo que es útil porque dado que estos parámetros a diferencia de la regresión lineal son todos vectoriales matriciales puede ser útil comprobar aquí a esta altura antes de empezar a hacer el muestreo de que las dimensiones están bien por supuesto cuando corran esto sin haber implementado esta función les va a dar un error aquí 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 me da una salida porque este cuadernillo está está corrió una implementación mía de estas funciones cuando estaba probando que que esta cosa funcionara entonces esto algo como eso es lo que deberían ver si el modelo está bien entonces luego de implementar viene la parte de los experimentos yo les pido que hagan ocho experimentos los experimentos se dividen o sea la diferencia entre cada experimento está en el dataset que se ocupa el algoritmo que se ocupa y el tamaño de la capa oculta entonces tenemos dos datasets el moons guión bajo 100 y el moons guión bajo 10 dos algoritmos nodes y metropolis hastings y dos valores para el tamaño de la capa oculta uno y diez entonces en total son ocho experimentos y en cada uno de ellos yo les pido diagnostique la adecuada convergencia del algoritmo de muestreo en base a las métricas vistas en el curso muestre resultados y comente sobre lo que observa luego una vez que está que convergió o que están seguros de la correcta o adecuada convergencia visualice tres ejemplos y los estadísticos del posterior predictivo del modelo sobre los datos X-Test comente sobre lo que observa refiérase a la capacidad de generalización del modelo finalmente realice una comparación general una vez que ya han hecho todo esto realice una comparación general entre los algoritmos el número de neuronas de capa oculta y el número de ejemplos tamaño del dataset considerando los ocho casos investigue sobre el funcionamiento de estos algoritmos y use esta información para explicar sus diferencias eso entonces es lo que se pide y yo les dejé ya como hecho más o menos el experimento número uno entonces el experimento número uno se carga el dataset mons guión bajo cien se genera el conjunto de test en realidad esto es esto es igual esto va a ser igual para todos los experimentos esto sí por supuesto va a cambiar si es mons guión bajo cien o mons guión bajo diez luego se hace la selección de modelo entonces aquí yo estoy escribiendo un modelo parcial donde está especificado que m es igual a diez es decir es el caso experimento uno como dije oh me equivoqué el uno era m igual a uno bueno en realidad es el experimento dos o lo podemos cambiar no entonces el modelo parcial si vemos esta función esta función recibe x recibe y recibe el número de neuronas y recibe además el sigma del prior como dije en un principio yo quería que experimentaran con este valor pero ya se agrandaba demasiado el espacio de experimentos así que lo dejé fijo en cinco así que solamente hay que experimentar con este y aquí estoy entonces creando un modelo parcial que solamente tiene los argumentos x e y porque estos ya están fijos m igual bueno lo voy a dejar como estaba en realidad m ahí sí m igual diez sigma prior igual cinco tengan nomás en consideración que el experimento uno era el de m igual a uno entonces luego se corre proyecto punto run guión bajo mcmc guión bajo nats con el modelo parcial el x el y y la llave ya la llave que está aquí dividida y eso corrió me dio dos cadenas en este caso yo hice cadenas de largo mil con cien ejemplos para hacer burn in y eso por supuesto estas son las funciones que ustedes tienen que implementar run mcmc guión bajo nats run mcmc guión bajo metropolis todo lo demás que está para abajo ya está implementado son solo para usar Sebastián ¿querías decir algo? no me muteé pero no ah vale ya entonces luego de esto vendría una implementación la implementación de los diagnósticos que por supuesto aquí esto es lo que tienen que hacer ustedes está como el esqueleto del experimento más bien del experimento número uno o número dos dado que el m era igual a diez entonces ustedes tendrían que implementar los diagnósticos ya todos los gráficos que quieran mostrar etcétera una discusión completar este bloquecito de aquí con su discusión y aquí yo les dejé un código para que no pierdan tiempo en la parte como de generar los gráficos de los posteriores predictivos les dejé algunos códigos que los hacen por sí solos no sea por sí solos me refiero que ya ya están listos básicamente entonces aquí estoy usando la función proyecto.getpredictivesamples para obtener el posterior le estoy entregando las muestras del posterior que obtuve recordar que cuando ustedes reciban este repositorio como que nada de esto va a funcionar esto es porque está usando la solución mía y lo que sigue aquí abajo dibuja tres ejemplos ya se fijan aquí yo tengo los datos estos son los datos se llaman moons porque son como dos lunas como dos lunas menguantes son conjuntos de las pelotitas y el conjunto de las cruces y el color en este caso o sea el conjunto de test es todo este cuadrado es un conjunto de cien por cien píxeles básicamente en este espacio entonces cada elemento yo lo puedo pintar como rojo o azul dependiendo de que es lo que dice mi red neuronal y recordar que ya no tengo una red neuronal sino que tengo en este caso ¿cuántos dije? dos mil dos mil redes neuronales y aquí estoy mostrando el resultado de las primeras tres entonces este es el resultado de la primera la clasificación que hace la primera esta es la clasificación que hace la segunda y esta es la clasificación que hace la tercera y luego entonces aquí están los tres ejemplos aquí como dice visualice tres ejemplos y estadísticos del posterior predictivo sobre los datos de test eso ya está como hecho básicamente entonces lo que se espera es que ustedes comenten comenten sobre lo que observan entonces aquí están los tres ejemplos y lo que está abajo son los momentos entonces como esto es una variable categórica más correcto que calcular el promedio es calcularle la moda entonces aquí está la moda del posterior predictivo que se ve bueno claramente aquí estoy mostrándoles entonces lo que ustedes deberían ver si su modelo está bien y usan m igual a 10 y el dataset con un 100 que tiene 100 datos y ahí podemos ver entonces que el posterior tiene como la moda del posterior tiene la forma de esta cuestión de hecho voy a apuntarle encima a estas cosas los datos que no sé bien por qué no lo hice ah pero si corra todo de nuevo va a morir bueno van a tener que imaginarse nomás entonces que estos puntos negros y las cruces rojas están aquí después ustedes se lo pueden agregar a su código pero claramente tiene la forma la forma de las lunas la forma de los de los datos y la forma de este posterior predictivo va a cambiar con la cantidad de datos y va a cambiar por supuesto con el también con el número de neuronas en la capa oculta de hecho yo les estoy dando aquí dos opciones que son M10 y M1 y M1 una neurona en la capa oculta es un caso bien especial porque es un caso es como una red neuronal reducida a un regresor lineal entonces aquí está la moda y aquí está la entropía que es como la desviación estándar para variables que son categóricas entonces podemos ver que la incertidumbre del modelo que tiene relación está correlacionada con la entropía en este caso mayor entropía es como este color blanco y menor entropía es este color negro entonces podemos ver que en algunas partes el modelo está bastante confiado de su decisión y en otras no tanto y de hecho justamente no está tan confiado como en la frontera en la frontera de las dos lunas eso es lo que te está diciendo está diciendo este gráfico y eso entonces lo que ustedes deberían observar entonces después está la discusión de este gráfico experimento 2, 3, 4 hasta el 8 y finalmente sus conclusiones con la comparación entre todos los experimentos eso creo que dije todo no sé si hay alguna duda lo último que queda es que yo les pase el link por supuesto voy a hacer un push con estos pequeños errores con estos typos que 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 encontré y y les paso enseguida el link pero por mientras si hay alguna consulta profe y esto igual viene siendo un laboratorio para hoy día no esto es el proyecto del curso como estaba diciendo el proyecto de la unidad así que no sería demasiado chacal si fuera para hoy este la entrega de esto es a tres semanas más es decir el no el 30 no el 7 sino el 14 14 entonces esta es como nuestra última clase si eso fue lo que dije al principio esta es nuestra última clase ah ok ok si esta es la 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 última clase o sea es la última sesión síncrona que tenemos por supuesto los próximos martes si alguien quiere invocarme para una reunión para hablar del proyecto tienen dudas del proyecto o del curso podemos hacerlo no hay ningún problema de hecho también si están interesados en tener reuniones de consulta en la universidad también se puede hacer pero por supuesto tienen que tomar todas las consideraciones que ya les han enviado me imagino por muchos correos respecto a los protocolos COVID pero eso también es posible siempre me tienen que avisar nomás y nos ponemos de acuerdo y bueno yo le puse deadline el 14 pero la verdad es que no estoy muy seguro cuando terminan cuando terminan las clases cuando se guerra el semestre el semestre el 20 si no recuerdo mal ah ya bueno entonces el 14 estamos bien porque ustedes entregan y ahí alcanzo a corregirlo rápidamente y me alcanza esos días entonces yo lo que les estoy dividiendo es la nota del laboratorio de la semana pasada y con eso les voy a enviar como sus promedios de los laboratorios y luego tendríamos esta otra nota del proyecto y con eso tenemos las dos notas que son de esta unidad así que eso bueno voy a tener la grabación en realidad ya no estamos hablando del proyecto Tom